Andrés García rompió el silencio sobre el destino final de la mamá de Luis Miguel y aseguró que Luisito Rey Planeó el asesinato de su esposa Marcela Basteri, porque a él le pidió su ayuda para desaparecerla En entrevista con el programa Un Nuevo Día de Telemundo, el actor recordó que Luisito Rey le pidió que viajara a España porque Miki tenía un problema serio, no, el problema era que él quería matar a Marcela, como murió la mamá de Luis Miguel, aquí las teorías que han tratado de resolver el misterio sin embargo, ante su negativa para que le ayudara Este macabro plan, recurrió a otras personas y al final Marcela si desapareció, lo que es más evidente para él Actor, el que dud que él fue, está mintiendo, eso está más claro que el agua Así fue como Luisito Rey arruinó los 15 años de Luis Miguel Además, habló sobre su distanciamiento con Luis Miguel a pesar de que hasta El actor fue su padrino artístico e incluso fue un padre para el cantante Afirmó que la fama transformó a El sol se volvió un mamón, entonces eso ya no lo aceptó Gracias por ver el video